Me resumen lo que es el Six Invitational El Six Invitational es la competición más grande de Remus y Six Se celebra todos los años en Canadá como tal Y se reúnen todos los mejores equipos del mundo de Remus y Six Para llevarse Six Invitational Es como la invitación del Six A nivel de lore como si fuera Harry Six Es el que creó el equipo Rainbow y todas esas mierdas Como si hubiese sido su invitación a jugar a su campeonato Se reúnen todos Pero bueno, este año no se hace en Canadá por tema de COVID Y se hace en Suecia ¿Qué se te va a decir? Vale ¿Dónde estoy? ¿Quién hay una cámara? ¿Me puedo tirar? Sí, verdad ¡Para cool! Ya valió madre ¡Ay! Se ha caído One tap, 180 ping No scope Sí, muy bien, eh Muchas gracias, muchas gracias Te veo en la escalera No hay escalera En el cuartito tampoco hay nadie En el cuarto Ok Mierda, que tono en el punto ¿Muerto? Buena Oh, qué pena Le había dado yo antes Pero bueno, genete Cerrado No, ese está abierto Está abierto Ese de izquierda sí que ha cerrado No he recordado Lo hice en el KFK, ¿eh? Le hice un buen fast pick Para justo baitearlo Le hice muy bien Hola, pero que perro Confío en, Ari Creo que estoy muteado Venga, confío en ¿Ya no vas a regalar más códigos de juego de Paranemus y Traction? De momento no De momento Por cierto Edu me dijo de darme un código del Game Pass gratis Creo que era para las PC Oh NT, NT Está complicado Ah Sí Nah El tío lo hizo muy bien ¿Eso estaba el otro? Para mí está en la cera Campeando La otra Puede ser, sí Puede ser Venga, ya que hemos jugado con Finca Vamos con ella de nuevo Vamos allá Y buenas, Alberto Bienvenido No sé si en tu entorno de R6 Será más o menos la misma idea Que mucha gente dice Que depende de lo que hagan en el Invitational Si irán jugando el juego o no Ya puede ser más o menos Ah, ya puede ser más o menos O incluso nada A ver, no sé si en tu entorno de Rainbow Six Será más o menos la misma idea Que mucha gente dice Que depende de lo que hagan en el Invitational ¿Sabes qué pasa? Que es que mi entorno No son creadores de contenido ¿Sabes? Entonces, si vives de hecho como tal Si va mal la cosa Pues igualmente tienes que seguir con eso ¿Sabes? Pero sí Yo es lo que he dicho igualmente El tema de Anubis El tema justamente de eso De El futuro de Rainbow Six De todo Va a ser O va a depender mejor dicho De lo que pase en este año 7 Justamente en lo que anuncie en este año 7 Puede ser O la subida de Rainbow Six O el O el bajón Y el entierro de Rainbow Six ¿Entramos aquí? No, está todo el mundo aquí A ver, voy a dronear Hay mucha gente aquí de hecho Vale, está justamente En esta torno Ya, atrás le podría ir a uno Ya Voy en Vicente Voy a ver si le puedo Vale Agarrar al tipo Vale No No Yo para que me quise de Walla ¿Esta pingé hace la espuja? Sí Lo tienes, ¿vale? Muerto Muerto el S Perfecto Rato el escudo Vale, tienes uno en una esquina Muerto en una esquina Vale, otro en fin Vale, tienes uno Nada más subir en el cristal, ¿vale? Te lo marco Buenísimo O tiene que estar allí metido, ¿vale? Fusión de máster No estaba el tío este Estaba aquí Que buena Muy buena Me le peguen En toda la nuca de milagro, tú Mira, ¿ves, por ejemplo? Yo yo jugaré a casi 200 de ping Y si me ves O sea, si te das cuenta Yo no estoy mirando casi nunca Posiciones fijas ¿Por qué? Porque no me conviene Porque lo que yo vea O si yo, por ejemplo, me pongo a esperar En una posición Como era, si yo me llego a quedar ahí El tío me ve Y yo todavía ni sé que me ha matado ¿Sabes? En este ping Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Jugar rápido? ¿Jugar más agresivo? A ver, te jugar agresivo Pero con cabeza Vamos a ver con clafa Bueno, nada más Ay, caramba, voy a quitar finca Bueno Vamos con la Twitch Es lo que defiende Arturón Vamos para allá Vale, ahora no soy finca Pero bueno No, vea Tú que hacemos mazo Eh, la finca va a rusiar Sí, sí, sí Y voy con la escopeta ¿Lo sabes? Eh, ni idea No Sí, va con... Vale Vamos a jugarla Vale Sí, sí Voy para allá Ha muerto ya, perfecto Ay, que va la finca Vamos a jugarla Ay Espacito que yo Vale ¿Cuál era? De ese No, no No No, era mute Era mute Para mí Para mí subió la cadera Sí Buena No, me cago en ti No, me voy a cargar No, me cago en ti No recargo el puta arma, tío Ay, que pena, tío Fucking arco No recargado Joder mío, gente Me he anticipado al tema Qué pena Lo he hecho muy bien este En plan, hizo el fast pick Veo que estaba en esa posición Vale, pues salgo por abajo Lo hice bien Sí Lo he hecho muy bien Vale, no podemos dejar que enojan, ¿eh? Vamos a defensa ahora ¿Y qué es eso, gente? O sea, cuando tienes una desventaja Tienes que sacar el partido Vale, tienes el ping muy alto Tienes que jugar muy agresivo Tienes que jugar rápido Y lo he dicho Jugar rápido no significa Estar todo el rato corriendo ¿Vale? Ahí estamos de decisiones rápidas No pillar ángulos ni píxeles Porque no vale para nada Al menos con este ping Voy a cogerme Una luna, y va Decaremos por fuera A ver qué es lo que ocurre Vale Adelante Estamos ready Ve, mira, estas son las cartas Que darían en los drops O eso creo Las cartas que tenemos en este evento Dice Confío en que en el Six Invitational Cambie la cosa Un poco Un pequeño dato Bueno o malo No sabría decirte A ver Es que de momento Ningún citador ha dicho nada Sobre el año 7 ¿Cómo que no? Pues se han dicho un montón Sí, de hecho han dicho Todo lo que hace Bueno, han dicho Cómo es el año El primer operador del año 7 La estética Lo que haría Armamento Nombre Nombre de la temporada O sea que eso no es dato Ni bueno ni malo Eso es Aquitado el wall, vale Ah, no, el wall van aquí Vale, eh Cuidado la ventana Van a abrir la hora seguramente Y no estoy rapeando Qué susto, madre, coño Se ha ido de la ventana Unas jaleras, ¿verdad? Ay, qué pena Lo hizo muy bien el Higgs El tieto juega bien, eh Tiene muy bien game 6 Ffff, que trackeo más perfecto, loco What the fuck Ha hecho muy bien trackeo, eh Joder Nice shot ¿Quién era? Taca, taca, taca ¿Era finca? Creo que sí Voy a decir que buen tiro Termino el fall Lo he dicho, gente Ahora mismo estoy jugando De una manera diferente Pero te digo Juegan muy diferente Los brasileños Bueno, muy diferente Juegan muy agresivos, tío De normal No te hubiera piqueado a alguien Hubiera estado aguantado Tal y cual Pero aquí nada Se arriesgan mucho, tío Se arriesgan mucho Vale, no me escuchas Es que mucho Te tengo que mirar el Discord Para ver si estoy muteado o no Me escuchas, ¿verdad, Ari? Sí Vale, vale Aquí lo malo Que lo mataron desde O iba Amigo detrás suya Detrás, detrás Lo tiene detrás Aquí se ha fumado Por lo tanto Era la finca, sí Arzuelo Te digo, el kicksexy Juega muy bien, eh Al menos con el nivel de disparar Y el nivel de pensar La ha visto Voy por el nivel de No sé por qué nivel voy Del pase 60 y algo 65 creo que estoy Hostia, 1-3 Me cago la madre, Ari Hay que remontar esto, eh Estábamos dejando No me pasa nada Sí, nada, nada Pues en suscriptores Ahora el Timoteo se prende Y mata a 9, mira Eso Venga, Timoteo, tú puedes En verdad, 0-4-0 Joder Hemos ido antes Yo creo que te pillo nuevo Me iba agachado Sin apuntar Ah, era un nevito Vale, vale Como un patita Vale, vale Si no, entonces sería nuevo Como aquí creo que no hay ningún tipo de matchmaking como tal Es todo el mundo contra el mundo De hecho, a ver qué personaje tiene Yo creo que si tiene lo básico y la ha elegido Sin saber, yo creo Vamos, Timoteo Tú puedes Confiar en ti, chaval Ahora nos cae el agua Que se hace 10 kills ¿Te imaginas? Cara de cheto Y estaba Vale, ¿dónde estamos? Voy a hacer todo esto bien Literalmente gente lo ha liado Porque no he puesto nada Ni reforzado Estaba no sé Cómo ya estaba Haciendo ahora Estaré hablando Esto por aquí Perrito Me saltas Vaya Me la he roto por lo menos Vale, hay que reforzar también Está Joder, me reforza tú Ari, tú tampoco, ¿eh? Ah, no Si la hija Mira, mira Ah, nada Ah, perdona, perdona Que vale Que estamos jugando partida Ari, vale, vale Vete a romear ya si quieres Vale, vale El perro Me ha salido, ¿sabes? Estaba llegando a por Spanky Me cago en ti Corre, que va a matar Si me ha puesto rápido Corre Ah, sí que me ha invertido eso Igual este me hubieran servido más aquí Van a entrar por blancas, ¿vale? Están contigo Vale Va a ir un poquito para aquí yo Se ha caído uno que está en ventana Sí, se ha caído de la ventana El estudio debería estar por ahí Hay nadie Capitado, sí ¿Dónde? ¿Ha entrado? Vale Sí, por la ventana Muerto, muerto Buena Ya, vení a escuchar al Capi entrar, tú Ni romper ventana Ah, pues este es el de la ventana Este era el bueno del otro A ver si es que he visto yo que era Ahí no, afuera todavía ¿Ventana? Ah, bueno O fuera, afuera Vale, sí, sí Vale, uno principal Dale Me intento espaljar Vale, es Ianna, ¿vale? Eso creo Vale, sí, Ianna Tiene que estar para aquí, ¿vale? Tiene que estar para ir parada con el trozo Le baiteo, ¿vale? Mira, a ver a la media Vale, está la media Muy buena Vale, el último está en dirección contra él Tiene que estar metida la bomba seguramente ¿Cuál de ellas? Vale Qué bueno Claro, estaba flipando Digo, ¿cómo que es la ventana? Digo, ¿cómo coño ha disparado? ¿Qué cagón de? Let's go Vamos Se viene el compact Se viene remontada Estaba flipando, digo, ¿cómo que es la ventana? Digo, ¿pero está fuera de la ventana? ¿Ha disparado otra vez y no sé qué? O digo, vale, vale No, pero yo pensé que solo... Ah, es que a uno lo mató por la ventana Por eso Ah Lo tiene la cala ahí Es lo único que sabía Y choque, y choque ¿Quién cocina? Pues cocina Vamos entonces, claro, hombre Vale Vamos allá Super ¿Ha matado a Timoteo? No Le han dado 100 puntos y yo creo que ha sido por ganar la ronda Sí, tiene 300 O sea, tiene un 100 puntillo más que antes Pero es normal, gente O sea, por ejemplo, simplemente viendo que este también sabe jugar El Gis también De estos dos que ha sido lo único que he visto Que saben jugar Y digo, joder Una persona, mejor dicho, contra alguien que es nuevo Sí, pobre, vale Ya Claro, si encima... Claro, claro Si encima me has dicho tú que no se ha disparado sin apuntar Imagínate Sí, sí Eh, ¿qué ha pasado? Carallo Ahora sí entiendo Me ha disparado tú la cabera por toda la cara Ah, pues este es de Argentina o algo, eh Este no es brasileño, eh Sí, boludo Está gordito Pero me ha disparado además por la cara No sé si va a ser sin querer Por un drone, pero no lo sé Que me diga que perdona Sí, sí Pero me ha quitado 55 65 Un disparo Joder, chicos Eh, Rusen ¿Ya va a ser? Timoteo, cuidado ¡Ay, Timoteo, los huevos que tiene, Timoteo! Timoteo Arraga, arraga Voy con el culo apretado, eh Vale, Timoteo Mira aquí, amigo No me he riesgo a ir para allá, tío Venga, sí Corre, corre, corre ¡Corre, Timoteo! Timoteo está bien ahí Vale ¡Hala, por tóxico! Eso no ha abierto, ¿oí, verdad? No sé si puede, mirad Tenemos esto aquí de chifado ¡Qué juego bugado! ¿Dónde estás tú? Para el pici Sí Tengo una en la escalera He visto un silenciador Pela parada ¡Adiós! 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 ¡Buenas! ¡Ay, vale, lo he visto! Vale ¡Albancito de aquí abajo! ¡Aire ventana! Pero es que no sé ni lo estoy ahí defendiendo Te digo Sí que hay alguien rapeleando Pero no sé dónde Me he sacado de bajar Me he demoteado Estoy grande Sofía Escaletas blancas ¡Ay! ¡Cuidado! Te pego un poco, ¿eh? Me he tenido, ¿vale? Tengo que meterle en bomba Ha muerto de emoteo De tan tremenda, diría Sí Sí ¿Es que le ha blanca? ¡Ah! Ah, sí, Sofía A los dos Lo digo, vale Ah, NT, NT GG Westplay Amigos Ah, está bien igualmente Ah, está bien Ah, está muy bien En el momento que ha muerto Mi amigo ¡Cismosteo! No se pudo hacer nada El perro Bien hecho, bien hecho, bien hecho GG, amigos GG ¡Suscríbete al canal!